La policía organiza un dispositivo con medios terrestres y aéreos para buscar a Blanca Fernández Ochoa. La medallista olímpica de esquí está desaparecida desde el pasado 23 de agosto. Había comunicado a su hija que se marchaba unos días a caminar al norte de España, pero este domingo su coche se ha encontrado en Cercedilla, en un aparcamiento de la Sierra Madrileña, donde solía ir a caminar. La policía científica lo ha retirado después de examinarlo. Una de las dificultades para localizar a Fernández Ochoa es que al marcharse dejó su móvil en casa, algo que según su cuñado Adrián Federighi es habitual. Nunca se lleva el móvil, ella esquiva el móvil, no le gusta mucho el móvil ni la gente. Entonces es muy habitual que salga sola, es muy habitual que ande por el monte. También desmiente los comentarios de que la exesquiadora estaba pasando por una época complicada. A Blanca viene los problemas de todo el mundo, de todos los mortales, pero está bien, está contenida, la familia, los hijos volcados con ellas, o sea, no hay nada raro para sospechar nada. En el dispositivo de búsqueda participan brigadas de la Policía Científica y Judicial, la Guardia Civil, agentes forestales y el Grupo de Rescate en Montaña de los Bomberos. A ellos se suman batidas espontáneas de amigos, vecinos y allegados. Gracias. Gracias.